...pocos apellidos aportan tanta seguridad y calidad... ...como las denominaciones de origen... ...una indicación geográfica aplicada a un producto agrícola... ...o alimenticio que garantiza al consumidor... ...unas características únicas... ...Castilla y León cuenta con numerosas figuras de calidad... ...que han permitido dar un valor añadido... ...a la agroalimentación de esta comunidad... ...unos paraguas de protección que han ayudado a sortear mejor... ...la dura crisis económica... ...el próximo mes se elegirán los vocales y los presidentes... ...de una treintena de estos consejos reguladores... ...hay mucho en juego... ...la agroalimentación da trabajo a más de 36.000 personas... ...y supone más del 10% del Producto Interior Bruto de Castilla y León... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches... ...Ribera del Duero, Rueda, Queso Zamorano, Botillo del Bierzo... ...seguro que conocen estas marcas... ...detrás hay mucho trabajo, mucha organización... ...controles y personas que velan... ...para que estos productos sigan en la primera línea de los mercados... ...nadie duda de la importancia de los consejos reguladores... ...pero un mal equipo puede echar al traste años de trabajo... ...la elección de los presidentes no siempre es sencilla... ...porque existen intereses enfrentados dentro de una misma denominación... ...productores y transformadores... ...de todo esto queremos hablar y debatir esta noche... ...para ello nos acompaña esta noche el secretario general de COAP... ...buenas noches, Miguel Blanco... Buenas noches... ...gracias por estar aquí... ...¿qué sería de la agroalimentación de esta comunidad... ...y estas figuras de calidad? Bueno, pues sería un verdadero problema... ...de cara al sostenimiento del sector agroalimentario... ...y agrario también en nuestra comunidad... ...porque no sólo tienen la virtualidad... ...las figuras de calidad... ...de ofrecer calidad diferenciada... ...y además excelente a los consumidores... ...sino que además fijan población, territorio... ...actividad, empleo, en el medio... ...porque si algo está localizado en el medio... ...es justamente la producción destinada a las figuras de calidad... ...y la transformación a través de las industrias agroalimentarias... ...de esos productos de calidad... ...eso está ubicado en el territorio... ...por definición, es en origen... ...y por lo tanto sería un verdadero problema... ...que no existieran... ...porque se deslocalizaría parte de la producción... ...y por lo tanto la riqueza y el empleo. Uno de esos presidentes de los consejos reguladores... ...en concreto el de la Lenteja Tierra de Campos... ...IGP, la Indicación Geográfica Protegida... ...es José Andrés García Moro... ...muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué aporta la IGP al consumidor? En primer lugar una garantía... ...una garantía de primer orden... ...hay muchísimos productos hoy en el mercado... ...un mercado globalizado... ...y un mercado además que puede proceder... ...de países propios de la Unión Europea... ...de estos 27 o del exterior. Hoy tenemos la suerte de contar con un paraguas... ...que es la Unión Europea... ...con una normativa muy estricta... ...que le garantiza al consumidor... ...que eso que tiene con una etiqueta... ...que dice Indicación Geográfica Protegida... ...o denominación de origen... ...es un producto de la mejor calidad... ...y además obtenido... ...bajo toda una serie de parámetros... ...que regula la Unión Europea... ...y que impide ningún tipo de fraude. O sea, al final es una garantía alimenticia... ...y como muy bien decía... ...mi compañero Miguel Blanco... ...esto además intrínsecamente unido... ...a sostenimiento de los propios territorios. El crear una marca de calidad... ...el tener un producto nicho... ...lo que garantiza es que... ...en ese lugar, en ese territorio... ...una vez fidelizada esta producción... ...seguiremos haciendo ese producto... ...porque será insustituible... ...no podrá venir otra lenteja... ...de otro lugar del mundo... ...a sustituir la de tierra de campos... ...como no podrá venir... ...a sustituir el vino de allá donde fuere... ...o las alubias de allá donde fuere... ...si no tuviesen esa contraetiqueta... ...estaríamos sencillamente abiertos... ...a un mercado... ...de que hoy son de aquí... ...mañana no sean de allá... ...y simplemente por una variedad... ...nos regiríamos... ...por lo que yo creo es... ...de una vital importancia. Bueno, dentro de esos consejos reguladores... ...hay productores y hay transformadores... ...y no siempre tienen los mismos intereses... ...ana Sierra, técnica de Urcacil... ...que es la... ...unión de cooperativas agrarias de Castilla y León... ...buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Digo que es complicado... ...que teniendo diferentes intereses... ...a veces vayan en la misma dirección... ...porque en muchos casos están defendiendo el mismo producto... ...eso ha existido siempre, ¿no? Al defender el mismo producto los intereses son los mismos... ...que vaya bien el producto... ...que vaya bien la zona, la denominación... ...que se conozca y que se mejoren las ventas. Es verdad que los consejos reguladores suplenos... ...se divide en productores y elaboradores... ...pero yo creo que es una manera de dar participación a todos... ...y de hacer que sea una cosa equilibrada... ...pero los intereses son los mismos... ...si funciona bien la zona, la denominación... ...aumentan las ventas... ...mejora lo que reciben los elaboradores... ...y mejora la renta del propio productor. Es verdad que de unas elecciones pasadas acá... ...hemos ido perdiendo yo creo fuerza... ...lo que es la parte social de las zonas, ¿no? Y quizá posicionando demasiado... ...lo que son las grandes empresas... ...o los grandes productores. Por ejemplo, nosotros en las anteriores elecciones... ...teníamos 28 vocales exclusivamente de cooperativas... ...y ahora se han transformado en solo dos. Es decir, que esa parte social que las cooperativas significaban... ...ha perdido esos estratos de forma directa... ...y bueno, pues ahora ya habrá que ver cómo se articula... ...y si de verdad se representan a la parte productora... ...y a la parte social, esa que mantiene el medio rural... ...y que vive en el medio rural... ...como decían también antes José Andrés y Miguel. Pues luego veremos si están esos consejos reguladores... ...en manos casi de las empresas, veremos si ese valor añadido... ...que tienen los productos repercute también en los productores... ...y en los agricultores, que se trata que ganen todos por igual. Efectivamente, muy bien. Representando en este caso a la Junta... ...a la Consejería de Agricultura nos acompaña Antonio Lubiano... ...que es el subdirector de Calidad Alimentaria... ...del Instituto Tecnológico Agrario. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Eduardo. Bueno, ¿se entiende que ahora mismo una empresa agroalimentaria... ...esté fuera, vaya por libre dentro de las figuras de calidad que existen? Bueno, se puede entender. Vamos a ver, la pertenencia a una figura, a una denominación de origen... ...a una indicación geográfica, protegida por parte tanto de los productores... ...como de los transformadores, es voluntaria, no se obliga a nadie. Es voluntaria, hay un marco, que es un pliego de condiciones de producto... ...y si la empresa, si el producto cumple, si la empresa trabaja... ...bajo ese pliego de condiciones, puede optar a estar dentro. Lógicamente, estar dentro de una denominación de origen... ...o de una indicación geográfica protegida, le aporta un valor... ...añadido a su producto, de una marca que está reconocida... ...con protección a nivel europeo, le aporta un valor añadido... ...le aporta una protección a nivel europeo... ...que le aporta un reconocimiento. Entonces, lógicamente, el interés debería ser estar dentro de... ...pero no tiene por qué. Es decir, que luego los productos también hay que venderles. Una cosa es que tenga una contraetiqueta, pero hay que seguir saliendo al mercado. Pero, sin duda alguna, esa contraetiqueta ayuda. Ayuda y bastante. Bueno, pues de eso vamos a hablar. ...por todos estos detalles y muchos más que saldrán en la tertulia son... ...importantes las elecciones del 21 y del 22 de julio a los consejos reguladores. Es momento de valorar, sobre todo, la gestión de los equipos que ahora mismo están al frente. Les vamos a resumir en un breve vídeo lo que está en juego. La calidad de los alimentos de la despensa de Castilla y León es indiscutible. Vinos y otros productos agroalimentarios han alcanzado un prestigio reconocido internacionalmente. Lo demuestra el volumen de ventas dentro y fuera de España. Para velar por que se cumplen unas normas en la producción y la comercialización... ...de algunos de estos productos, surgieron los consejos reguladores, las marcas de calidad. La principal ventaja de estar dentro es el reconocimiento. El consumidor reconoce e identifica con un producto de calidad. Reciben facilidades a la hora de llegar al consumidor y de abrirse nuevos mercados... ...pero también tienen que pasar rigurosos controles. Muchos han cambiado sus reglamentos en los últimos años, sobre todo los vitivinícolas. Algunos han incluido nuevas variedades de uva o municipios. Sin embargo, hay bodegas que en su momento quedaron fuera de la extensión geográfica... ...y que aunque ahora ya tienen el éxito, el recorrido ha sido duro. No éramos nada, no teníamos un amparo de una marca de calidad... ...que nos permitiese en muchos casos poder optar a subvenciones. Podíamos exportar, pero teníamos algunas trabas de cara sobre todo al etiquetado. En julio se eligen los vocales a consejos reguladores. La Junta de Castilla y León marca pautas, fechas y fases de las elecciones. Se la juegan ocho denominaciones de origen de vinos... ...y veinte marchamos de calidad de productos alimentarios. Deben garantizar que todos tienen representados sus intereses. El sector productor y el sector transformador. O lo que es lo mismo, piticultores y bodegueros en los consejos vitivinícolas... ...y agricultores e industriales en el resto. Y es ese equilibrio de fuerzas a la hora de tomar decisiones... ...lo que siempre ha sido objeto de disputa. Y también los motivos por los que se llevan a cabo las iniciativas. Por ejemplo, en el precio de la uva. Marcan tendencia los consejos reguladores. ¿Hay intereses partidistas a la hora de tomar decisiones? Tal vez lo más beneficioso serían candidaturas presentadas por consenso. Quienes apuestan por esta opción creen que así se lograrían unos sellos de calidad más fuertes. La Consejería de Agricultura aporta 900.000 euros a todas las figuras de calidad de la comunidad. Pero ¿debe ejercer por ello un control mayor sobre sus actividades? La fuerte competencia plantea otra cuestión en torno a si los consejos deberían tener auditorías externas... ...que garanticen esa calidad que da una contraetiqueta o un sello impreso. La actual situación económica y la competencia en el sector invitan a que los consejos reguladores... ...luchen aún más por defender el bien común y que los beneficiados sean todos. Bueno, en total 59 figuras de calidad. ¿Castilla y León ha tocado techo o todavía se abre el abanico para que se incluya alguna figura más? Bueno, vamos a precisar un poco. 59 figuras de calidad entre lo que son denominaciones de origen, indicaciones y marcas de calidad... ...o marcas de garantía, marcas colectivas que cuentan con el respaldo de la administración regional. ¿Es suficiente? ¿Es demasiado? Depende. Vamos a ver, en todo el vídeo que hemos estado viendo se habla de reconocimiento. O sea, el producto debe existir. No nos lo inventamos, no creamos nuevas marcas. El producto debe existir y debe ser reconocida esa calidad y ese prestigio. Y además, esa calidad y ese prestigio y ese reconocimiento debe ser fomentado por las administraciones... ...pero debe ser solicitado por los propios productores. La administración por sí misma no se inventa, ni crea, ni reconoce figuras de calidad o denominaciones de origen. Si no existe un sector productor, un sector transformación, una agrupación de productores, en algunos casos excepcionales un único productor... ...como dicen los reglamentos comunitarios, no habría lugar al reconocimiento de nuevas figuras. Para reconocerlas tienen que demostrar, cada vez es más difícil, lógicamente, la calidad intrínseca del producto... ...y esa vinculación de que hablabais con el territorio, en el caso de las denominaciones y las indicaciones geográficas. No sé si es necesario que haya más figuras o lo importante es que también se mantengan las que están... ...porque cuando hablas con algunos también están cansados, es decir, de seguir tirando del carro... ...y no ver ni siquiera que estar dentro de una denominación de origen les aporte lo que hablábamos, ese valor añadido. Bueno, en primer lugar, si hay un producto de calidad que se pueda definir y se pueda regular, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no crear una nueva marca? ¿Por qué no crear una nueva denominación? Ahora, hemos de ser conscientes todos, productores por una parte, industriales o transformadores por otra, que el mercado es muy difícil... ...muy complicado y que si no tenemos dimensión, seguramente tendremos dificultades para comercializar... ...más allá de lo que estamos haciendo sin esa marca de calidad y de garantía. Tenemos también que tener en cuenta que a veces se genera una enorme confusión en el consumidor... ...porque denominaciones de origen, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales garantizadas... ...que también lo reconoce la Unión Europea, hablamos de agricultura ecológica, hablamos de agricultura integrada... ...hablamos de marcas de calidad, de marcas de garantía, se está barajando ahora a nivel europeo... ...producto de mi granja, producto de montaña, tenemos también la tierra... ...eso es una marca de garantía y hablamos evidentemente de muchas marcas... ...la clave está en tener un producto de verdad diferenciado en calidad, cuidando de verdad esa calidad... ...tanto por parte de los productores e industriales, sin la ambición de matar la gallina de oro... ...sin la ambición de morir de éxito, sino cuidando precisamente esa especificidad y esa calidad... ...y sacarla adelante con el máximo consenso posible. Si eso existe para los productos o para productos nuevos, bienvenido sea... ...pero no está mal que nos centremos en consolidar lo que tenemos, que en algunos casos... ...estas denominaciones e indicaciones están muy en precario en este momento... ...por falta de ayudas públicas y sobre todo por falta de dimensión. Pero yo sí que recalcaría que en Castilla y León hemos sido muy estrictos en cuanto a cumplir las normas... ...a que el producto respondiera a esa calidad que se le suponía y que le pone la contraetiqueta... ...y yo creo que por eso se ha reconocido mucho, fuera de nuestra zona y de nuestro entorno... ...lo que son nuestros productos y lo que son las denominaciones de origen. Entonces en ese sentido, por eso a lo mejor también hay que tener cuidado... ...si abrimos a otras marcas o a otras figuras, el seguir siendo tan estrictos y tan rigurosos... ...y que esa calidad siga valiendo. ¿Han muerto en el camino? Yo creo que, tener razón, y hay una cuestión que es fundamental, es educar al consumidor... ...enseñarle al consumidor qué es lo que ponemos en esas plantarías, en esos lineales... ...y por qué tiene una etiqueta detrás. Y sobre todo evitar que al final pongamos envases tuneados, y me explico. Cada provincia, por supuesto cada comunidad autónoma, pero es que ya estamos tendiendo hasta lo local. Es decir, en mi pueblo, podría yo sacar olores del CEA. Al final, ¿qué estoy haciendo con el consumidor? Confundiéndole. Le estoy confundiendo. Tenemos una normativa, que además estamos todos de acuerdo que está, es muy estricta. Lo dice Ana, lo dice Antonio, lo dice todo el mundo, porque lo sabemos. Porque los consejos reguladores están encorsetados en la medida del pliego de condiciones... ...de aquello que tienen que cumplir. Y además, para haber llegado ahí, ese producto a ser calificado, ha tenido que demostrar su calidad... ...y su diferenciación con otros productos de los alrededores. De ahí la marca de producción, que se define cuando defines una marca de calidad. Bueno, pues vamos a enseñarle al consumidor eso que tenemos ahí, que es excelente... ...que ha costado mucho trabajo sacarlo, y muchas veces vamos a dejar de inventarnos cosas nuevas... ...y también de que, como mi vecino tiene una marca de calidad, yo voy a ver si consigo otra. Amparándome en qué, en un hecho diferencial con quién. Pero eso realmente le voy a aportar al consumidor una garantía. Le voy a aportar una calidad. Yo siempre insisto en esto, hay un modelo que me encanta, que es el francés, con su label rojo. El label rojo, eso está, de alguna forma, es un paraguas sobre todas las marcas de calidad... ...porque dentro de una misma denominación, siempre puede haber calidades diferenciadas. Hay quien hace un producto que es más elaborado que otro. Bueno, pues ese label rojo que utilizan los francés es esa calidad superior. Debería también ser algo lo que pensásemos aquí. Sí, eso es similar al label rojo, es un label, es una etiqueta que lo que le aporta al consumidor... ...es que ese producto ha sido testado, ha sido captado con un análisis sensorial diferenciado. Es una marca, en ese sentido podemos considerar que es similar, con las diferencias que haya, a tierra de sabor... ...porque es una marca nacional en el caso de Francia, tierra de sabor es una marca paraguas... ...para todos los productos de calidad diferenciada de Castilla y León... ...y que perfectamente, un producto puede estar dentro de la lenteja de tierra de campos... ...y estar asociado también a tierra de sabor o no. Lo que trata el label rojo es, le aporta un plus en cuanto a la calidad sensorial. Los reglamentos están obsoletos y hablábamos de que muchas veces cambiar cualquier particularidad... ...los tiempos cambian y van evolucionando y hay veces que se encuentran con problemas. Y hablo hasta de las propias elecciones, es decir, a la hora de saber quiénes son los vocales y quién defienden esos... Sí que me gustaría precisar unas cuestiones. Vamos a ver. Consejos reguladores, la figura de Consejo Regulador es una figura española... ...que aparece en la ley de 1970, ley de la viña y el vino de 1970. Siempre el vino ha tenido un tratamiento particular y ha ido por delante. Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas a nivel europeo aparecen por primera vez en el año 92... ...con el reglamento del año 91, o sea, estamos hablando de 21 años después. Y ahora ya estamos, pues desde el 1970, 41 años, o 42 años, o 43. La figura de denominación de origen e indicación geográfica, a nivel europeo, no entienden lo que es un Consejo Regulador... ...ni entran, ni los reglamentos de los Consejos Reguladores. La Unión Europea lo que establece es un pliego de condiciones de producto... ...que establece criterios muy estrictos en cuanto a su elaboración y en cuanto a las características que tiene que tener el producto. Y no entra en cómo se autorregula el sector. De esta forma, pues en Francia pueden ser sindicatos los que son órganos de gestión de esas denominaciones de origen. En Francia son las cámaras de artesanato e industria. En Portugal no existen y es la administración la que es el titular. Aquí... Nos vamos a centrar en los de aquí porque precisamente los que se van a renovar son ese próximo mes. Aquí lo que sí que quería hacer es apreciación porque partimos de un reglamento nacional de 1970... ...que establecía, no establecía pliego de condiciones, establecía reglamentos. En esos reglamentos, además de regular el funcionamiento de los Consejos Reguladores... ...las obligaciones, derechos, financiación del Consejo, se establecían las características técnicas. Y era un totum, o es un totum revolutum. De hecho, estamos llevando a cabo un proceso de modificación... ...José Andrés lo sabe bien, de los reglamentos de las denominaciones de origen... ...y estamos expurgando todo lo que es cuestiones técnicas... ...y adaptando los reglamentos a lo que son las exigencias de funcionamiento de una organización... ...en este caso los Consejos Reguladores. Son los mejores consejos ahora mismo, vamos a centrarnos en el debate. Según están y si representan todos los intereses de lo que estábamos hablando... ...de los productores y de los transformadores por igual. Primera cuestión sobre esto. Que se simplifiquen las condiciones. La regulación, los controles y demás. Que se adapten a los nuevos tiempos es correcto. Ya en el 2011 la Comisión Europea ha hecho una serie de modificaciones... ...para adaptarlo incluso a las condiciones de la Organización Mundial del Comercio. Pero cuidado, desde nuestro punto de vista, eso es una cosa, racionalizarlo. No puede ser todo cuadriculado. Y otra es bajar la guardia, es decir, reducir las condiciones de calidad. No vale todo, porque si vale todo, para eso está el mercado estandarizado. Los productos que están en el mercado. Es decir, tenemos que ser en esto estrictos. Esto conviene fundamentalmente a los productores. Y debería convenir también a los industriales del sector. Calidad diferenciada de forma estricta. Y cuando se ha querido colar, y se ha pretendido colar en Castilla y León... Calidades que, desde nuestro punto de vista, no son contrastables con lo que es de origen... ...con lo que es genuino, con lo que ha definido y define una denominación o una indicación... ...nos estamos cargando el proyecto. Por más que tenga éxito un consejo y por más que tenga éxito una denominación en el mercado... ...que es donde al final hay que tener éxito, no podemos morir por ese éxito... ...y pretendamos meter elementos de flexibilidad que en realidad son de intereses comerciales. Más que de flexibilidad, es nuestro punto de vista. Ahora bien, equilibrio... Estamos hablando, por ejemplo, de los lechazos, ¿no? Por poner algún ejemplo, que siempre se cuelan en una parte en la que... ...de determinada leche para quesos, etc. Vamos a ver, si algo define un queso, si algo define un queso, el queso zamorano, por ejemplo... ...habrá que continuar precisamente con esa calidad diferenciada en origen. No puede ser que introduzcamos leche de vaca, por ejemplo. Podemos hacer queso zamorano también con leche de vaca, que tenemos bastante leche de vaca. Pero claro, esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pues precisamente por eso hemos de cuidar la calidad. En cuanto, y termino, en cuanto a si hay equilibrio en los consejos reguladores. Debería de haberlo, y debería haberlo por interés de los productores... ...sean productores individuales o en cooperativas, y por interés de las industrias. A veces las cooperativas también son industrias transformadoras. Efectivamente. Entonces, debería de haberlo. El problema es que a veces, pasa en el sector vitivinícola... ...no me quiero meter con nadie, evidentemente, que los propios bodegueros a veces... ...pues también son productores. Y entonces, bueno, pues se desequilibra de manera indirecta la representación en un consejo. Pero es muy importante el consenso, y para el consenso tiene que haber, en principio... ...un equilibrio en la representación. Pero sobre todo, una clara intención de defender lo que es común en un consejo. Que es la calidad y la comercialización en el mercado de los productos. Vamos por partes, porque hay dos vertientes. ¿Hay equilibrio en los consejos? Los consejos reguladores están representados de forma paritaria. Es decir, los vocales de una parte son el mismo número que los vocales de la otra. Los vocales productores son los mismos que los elaboradores. Pero es verdad que depende de cómo se hagan, en este caso, los estratos... ...que es como se convocan las elecciones en este último año... ...pues los cortes los puedes hacer de una determinada manera... ...para dar más poder o más importancia o más protagonismo a determinados agentes. O bien a grandes productores, con un gran número de hectáreas... ...o bien a grandes bodegas, con un montón de contraetiquetas. Entonces, en ese sentido, ya no está tan equilibrado las fuerzas ni la representación. Por poner un ejemplo, por ejemplo, el Consejo Regulador de Rueda... ...de Rueda, en el primer estrato de más de 72 hectáreas, creo que es, hay 21 censados, 21 electores. En los tres primeros estratos hay alrededor de 350 o 400, mientras que en toda la denominación son 1.500. Es decir, para los tres primeros estratos hay 400 personas y las otras 1.100 se tienen que repartir los otros tres estratos. Entonces, está un poco desequilibrado, ¿no? Y el grueso de los productores a lo mejor son pequeños, en algunos casos, pequeños productores con más o menos hectáreas. Entonces, depende, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, como decíais, que las bodegas cooperativas también están en la parte elaboradora... ...como bodegas que transforman, pues como decía antes, en muchos casos nosotros teníamos vocales fijos que ahora ya los hemos perdido. En el caso de la vitivinicultura, porque hay una ley que dice que tenemos que tener el 20%, pero en el caso de otras figuras de calidad no hay ese porcentaje y nos dejan sin vocales. La Junta dirá, es que nunca llueve a gusto de todos, porque la realidad, por ejemplo, es Rivera del Duero. En este momento, los de Asebor, la Asociación de Empresarios Bodegueros de Rivera del Duero, los sin vocales dimitieron en bloque. Es decir, ahora parece ser que va a haber algún cambio y que puede que sean los empresarios bodegueros los que puedan colocar al presidente. Hay una auténtica lucha y la muestra está es que no repite casi nunca al presidente, a pesar de que lo hagan bien. Quiero decir, porque los intereses son totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver, yo lo que tengo que decir al respecto de esto es que la ley garantiza que tiene que ser una composición paritaria de ambos sectores. Productores y elaboradores. Eso en todos los consejos reguladores. Luego, la ley de Castilla y León, en concreto la ley del vino, sí que garantiza una participación del sector cooperativo, cuando este sea representativo. Es así, cuando todos los, la ley del vino de 1970, porque se rige el resto de consejos reguladores no vinicos, no establece nada ni se dice nada al respecto de las cooperativas. Pero bueno, Castilla y León, en ese sentido, una ley de la viña y el vino, sí que lo refleja y lo transmite, pues guardando ese interés social. Al respecto de la elaboración de los estratos, la verdad es que no es competencia del instituto esa función. Y desconozco cómo se ha llegado a establecer los diferentes estratos, tanto en productores como en bodegas. Pero entiendo que deberán garantizar una participación de los intereses. O sea, a lo mejor esos 71 o 21 productores que tienen más de 72 hectáreas, representan la parte porcentual de hectáreas de toda la denominación. Lo desconozco y no voy a entrar ahí porque lo digo, lo desconozco. No pasa en todos los consejos reguladores porque en algunos no existe este problema, ¿no? En algunos consejos, como en el caso de la lenteja, pues no existe ese problema. También es un consejo muy joven, es algo mucho más pequeño, de mucha menor enjundia, que puede ser el tema del vino. Pero de todas maneras yo entiendo que el consejo regulador tiene algo muy definido, un trabajo muy definido. Y que muchas veces esa competencia que se genera es porque queremos sacar lo que son las competencias del propio consejo hacia el exterior. O sea, el mundo de los mercados, que es donde podríamos encontrarnos entre productores y embasadores, yo creo que no tendría que trasladarse al control de esa calidad que es lo que nos lleva a sentarnos en un consejo regulador. Donde tenemos que ponernos de acuerdo para que lo que allí certificamos, lo que allí controlamos, sea fiel reflejo de lo que dice el pliego de condiciones. ¿Cuál es el precio después que se va a tener el mercado? Oiga, es que eso es otro capítulo aparte. Es que ese enfrentamiento no podemos llevar al consejo. Porque ese enfrentamiento, debemos hacerlo al consejo, lo que vamos a hacer es a lo mejor equivocar cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra misión. El consejo regulador tiene su propia misión y los mercados tienen la suya. Y si yo soy capaz de vender la uva, de vender la lenteja, mejor o peor, será dependiendo de la concentración que yo sea capaz de hacer. Y yo, como sabéis, soy presidente de una cooperativa. Entonces, si yo soy capaz de que muchos productores entreguen ese producto y le estandaricemos, una vez estandarizado, ese producto tendrá mucha mejor apetencia por parte del sector embasador que si va y se lo entrega a Miguel unos poquitos, otros poquitos y otros poquitos. Es decir, no equivoquemos los objetivos porque muchas veces yo creo que es que de ahí vienen parte de esas rivalidades que se generan y que considero que no se tienen que dar. Yo entiendo que los consejos reguladores, y ahora estamos ante unas elecciones que van a ser dentro de 15 días, y lo que tiene que haber en cada consejo regulador, al menos en mi opinión, es una candidatura de consenso. Es donde vamos a luchar entre todos para tener esto, mantenerlo y sacarlo adelante, por el bien de todos. Porque si además ya desde el propio seno de algo que entendemos que es beneficioso para toda la comunidad, empezamos con esas tensiones, probablemente no lleguemos al puerto que pretendemos llegar. Eso es verdad. La verdad que a veces se gastan energías dentro del propio consejo, a lo mejor en cosas que no se deberían. Y como tú dices, deberíamos aunar los esfuerzos para la mejor comercialización del producto. Pero claro, en estos momentos están convocadas unas elecciones en las que la gente quiere estar representada para intentar defender sus intereses. Y claro, en esas me imagino que ahí es donde empiezan ya, aunque sean pequeños detalles, las diferencias entre unos y otros. Y yo sí que creo que el consenso y las candidaturas de consenso serían lo ideal en todas las zonas. Pero claro, no es lo mismo un consejo pequeñito, con pocos vocales, con pocas hectáreas, con un determinado número de kilos, como es vuestro caso y nuevo, que otros consejos o el tema de... Que yo creo que quizá los más complejos son los vinícolas, más que a lo mejor el resto de figuras de calidad. De todos modos, es claro que todos apostamos por el consenso. Y es un buen momento, además, para decir que estaríamos dispuestos, y estamos dispuestos desde el sector productor, de hacer una propuesta de consenso para presentarnos en este proceso electoral. Todavía tenemos tiempo. El espíritu de equilibrio es una de las cuestiones claves para el funcionamiento de un consejo regulador. El consenso, dentro de ese equilibrio previo que se tiene que establecer, el consenso en base a intereses comunes. Hay otros que son plenamente diferenciados y diferenciables, que no son propios, además, del consejo, y que, por lo tanto, no hay que atender. Pero sí, al menos, el consenso, los intereses comunes. Una estricta defensa de la calidad del producto, desde nuestro punto de vista. Y una gran labor de promoción. Y para eso hace falta ayudas públicas que se están menguando considerablemente. Ahora bien, y por matizar lo que antes hablaba de precios, etc. Claro, la promoción con la extensión de norma o el propio dinero de productores industriales, la promoción con dinero público, lleva a un mercado y a una comercialización, y a un ganar valores añadidos en base a una calidad que protegemos entre todos. Luego, aunque no sea una lonja ni una mesa de precios, el consejo regulador, sí es conveniente tener conciencia clara unos y otros de que esos valores añadidos, en base a esa calidad que protegemos todos, que generamos todos, y a ese coste de promoción en el mercado, esos valores añadidos se deben de repartir también en el productor. Y tenemos ejemplos en Castilla y León que sí se reparten los valores añadidos, sí llegan al productor. Y otros en los que los valores añadidos, concretamente al productor, son muy escasos. Y podemos poner algún ejemplo. Pero esto es fundamental. Sabemos, no es una lonja de precios, no es una mesa de precios. Pero cuidado, cuidado. Hay unos valores añadidos que se generan por ser esto, una especie de interprofesional, es decir, por ser un consejo regulador y por gestionar una calidad, una denominación, y de una manera o de otra, aunque sea de forma indirecta, eso debe repercutir en todas las partes, productores e industriales. Los consejos reguladores reciben dinero de la Junta de Castilla y León. ¿Deberían autogestionarse para que hiciesen lo que quisieran? A ver, si en todo el mundo, si en toda Europa, si en todos los sitios, se llamen consejos reguladores, se llamen denominaciones de origen, o se llamen de otra manera las figuras de calidad, son apoyadas públicamente, incluso en los países más liberales, para acceder a los mercados, creo que aunque se autogestione en la toma de responsabilidades, el propio consejo debe haber ayudas públicas, claramente. Ayudas públicas, a verdad las hay, y esas ayudas públicas tienen un marco. De entrada, hay una regulación de esas ayudas públicas, están comunicadas a la Unión Europea, están notificadas en función del reglamento de sección en la que se hayan acogido, y lo que se ha optado dentro de esa normativa es por apoyar a los consejos, les venimos apoyando. Lógicamente, no estamos en unos tiempos en los que, como hace ahora mismo seis o siete años, que podemos decir, porque es así, que el presupuesto no se agotaba, porque no eran capaces de pedir todo el presupuesto que se convocaba, ahora estamos con unos 900.000 euros de ayudas para los consejos reguladores. Y es suficiente, pues a lo mejor este es un poco escaso, yo no digo que no, pero tampoco es la situación que había hace unos años en que no se llegaba a agotar, o sea, sobraba presupuesto para ayudas a consejos reguladores. Ese marco establece que las ayudas para promoción y publicidad de los productos que están acogidos a una denominación de calidad es el 50% de lo que pueda justificar, no es el 100%, pero sin limitación de tiempo. Ahora bien, entendemos que las ayudas para la puesta en marcha deben ser eso, ayudas para la puesta en marcha. Entonces, durante un periodo de los primeros siete años, los cinco primeras veces que soliciten ayudas, el primer año se les da el 100% de todos los gastos que justifiquen, el segundo año el 80%, el 60%, el 40%, el 20%, porque lo que no podemos es pretender que toda la vida estemos, el sector, el productor, el consejo, o se lo creen, apuestan por el producto y tiran adelante, o lo que no podemos es pretender que toda la vida, indefinidamente, estén con el 100% de las ayudas. Eso es... Tenemos que ir a esa publicidad, pero antes una última pregunta, la fiscalización, hace falta, y ya lo comentaba Miguel, mayores controles, controles a los propios consejos reguladores, ellos son los que hacen en... Ahora mismo los consejos reguladores, las denominaciones de origen tienen sus propios controles. Yo os hablo de los controles que hay. Sobre los consejos reguladores hay tres tipos de controles. Hay auditorías técnicas que supervisan el control, la certificación que están haciendo, económicos y financieras. No solamente todos los años, ahora mismo estamos precisamente en ese periodo, todos los consejos reguladores de Castilla y León están sometidos a una auditoría por una empresa auditoral reconocida que se ha presentado, que ha cedido, y se les hace una auditoría de todas las cuentas, económico-financiera, de gestión también. No es lo mismo que decir que este señor, este consejo, ha gastado 100 y lo ha gastado y lo refleja bien en las cuentas, es decir, mira, eso sería una auditoría financiera, que las cuentas reflejan el verdadero estado de situación, a una auditoría de gestión, que es decir, sí, se ha gastado 100, pero se podía haber gastado 50 y haber obtenido el doble. También se les hace auditoría de gestión. Hay suficientes controles. Y hablo hasta de las propias añadas, que a veces hablabas de morir de éxito. Sale la añada de cualquier denominación de origen, es difícil que si no es muy buena, excelente, y sabemos que los catadores que están allí pertenecen a un amplio paraguas de representantes, pero es peligroso, que al final digamos que es bueno, muy bueno, y a lo mejor no sea tan bueno, y al final el consumidor se dé cuenta. Entiendo lo que dices. Yo creo que los controles sobre los consejos reguladores, los controles tanto de la administración como los que impone Europa con las certificaciones y tantos otros, yo creo que se cumplen y se cumplen de una manera extraordinaria. Es decir, que ciertamente Castilla y León, yo creo que nuestro país, pero Castilla y León, muy en particular, ahora estamos en Castilla y León, creo que en Castilla y León se cumple. Y se es riguroso en ese sentido también por parte de los consejos reguladores. Tenemos que decir que esto es así. Podemos discutir la infraestructura de esos consejos, podemos discutir si es la adecuada, si determinados gastos que se deberían de derivar más a promoción o lo que sea, se derivan más a gasto interno. Podemos discutir mucho al respecto, y de hecho lo estamos discutiendo en los consejos, entendámonos, pero también es una cuestión de criterios. Pero los controles externos y el autocontrol, en buena medida creo que en Castilla y León podemos aprobar. Son iguales a los productores que a los transformadores, y me refiero sobre todo a los envasadores, que parece que es donde más peligro hay de colar productos que a lo mejor no son de esa denominación de origen o de esa indicación geográfica protegida, que es donde vienen los problemas. Yo creo que hay controles suficientes, que sí que se cumplen, y que el producto que hay detrás es el de cada una de las zonas. No olvidemos que el control es además control oficial. Dentro del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria existe un programa específico para la calidad diferenciada y otro para la agricultura ecológica. O sea, es control oficial. Sí, pero da igual que sea oficial. No se cuela leche que es de Francia y se vende como Castilla y León o lechazos que viene. Siempre habrá alguna rota, alguna leyenda urbana. Vamos a ver, eso puede ocurrir en algo. En algunos casos a lo mejor no es tan... Es que yo creo que diciendo esas cosas... Eso, amparado por un consejo regulador, yo me atrevería a decir que no puede ser. Ahora, bajo otro tipo de marca donde no están esas exigencias, donde no está la administración presente en cada consejo, pues no lo sé. En un consejo regulador, en algo que esté etiquetado con una IGP, con una ADO, mira, francamente considero que eso es imposible. Fraude, fraude, vamos a ver, es ahí, existe. Hasta en, iba a decir, en los partidos políticos, existe. No, en los partidos políticos no. Pero lo que sí que está claro es que hay un régimen sancionador y hay un control. Y hay un control en base a un riesgo. Entonces, no es un control, por así digamos, sistemático y no se controla una a una todos los envases de un kilo de lenteja de tierra de campos. Pero hay un control. Y es un control efectivo. Y si se detecta fraude, para eso hay expedientes sancionadores e incluso llegará a perder la condición de operador del consejo. Es así. Pero como en todo en la vida. Y luego, Alilo, de lo que tú decías de las calificaciones de la añada, por ejemplo, yo creo que el propio sector es consciente cuando se hacen esas calificaciones. Yo he estado en algunas, en algunas denominaciones de origen y los propios catadores, aunque son miembros de, a lo mejor, de la zona o representantes de bodegas o enólogos, son conscientes de lo que ahí se juega. No se puede, por muchas ganas que tengan de vender la cosecha, decir que una calidad que no tiene. Ninguno te ha dicho que se ha sido un poco generoso. Nunca te has encontrado con catadores que digan que ha sido un poco generosa la calificación que se ha dado. No vamos a decir que si es mala, sea buena. Yo creo que la gente hace un ejercicio de responsabilidad y que cuando cata sabe lo que luego supone. Y efectivamente, porque si no, al final, no te tomarían en serio. Entonces yo creo que en ese sentido la gente es más o menos responsable de su calificación. Evidentemente, todo lo que ayude a vender, pues si lo puedes poner bien, mejor, pero yo creo que la gente es responsable. Vamos a hacer una breve pausa, apenas unos minutos, volvemos enseguida para saber si verdaderamente estas figuras de calidad han servido para aguantar mejor la crisis. Vamos hablando ahora durante la publicidad. Es decir, estos consejos reguladores, denominaciones de origen, al tener mayores controles es más difícil que exista fraude que en el mercado normal. Son unos controles suplementarios, unas exigencias suplementarias a lo que es un producto normal. Por eso está el hecho de la diferenciación del producto. Entonces, lógicamente, al haber un mayor control, es más difícil que se dé el fraude. Es decir, no solamente tienen que cumplir con la condicionalidad que se nos exige en la PAC, con la trazabilidad, con el bienestar animal en su caso. No solamente esto, que son normas además ya muy estrictas de la Unión Europea frente a lo que se importa de fuera. Tendríamos mucho que discutir, mucho que discutir sobre la calidad de algunos productos importados que no cumplen con las condiciones que se nos exigen en Europa. Pero no están en discusión justamente y en ese sentido los productos de denominación y indicaciones ejemplares. Porque además de cumplir con esas características, esas calidades, esas exigencias medioambientales, de trazabilidad, etc., además las específicas de la propia denominación, con lo cual le da un marchamo de calidad excepcional. Hay un 58% que confía más en este producto que en el otro. La población puede confiar al 100% más en este producto, porque tiene un plus de calidad sobre una calidad de la producción europea ya muy alta a nivel mundial. Otra cosa son los productos estándar importados de fuera. Cuesta más, se paga más esa denominación. Cuesta más y se paga más en el mercado por el producto, seguramente, pero de una manera razonable. Si está teniendo éxito la comercialización de nuestros productos en el mercado, es porque equilibra la calidad con el precio, porque si no, aun teniendo una calidad excelente, no se comercializaría. Nosotros lo que pedimos, claro, es que parte de, ya lo hemos dicho, parte precisamente de ese margen llegue también a los productores. Que el 13% de diferencia, por ejemplo, en el chazo, o el 10% apenas de diferencia en queso de Castellarón, por decirlo de alguna manera, sea la diferencia que haya, no es incentivo suficiente para los productores. Tenemos que mejorar. Sin embargo, en vinos y en otras producciones, se puede llegar incluso a un diferencial, incluso un precio del 50 y el 60. Con lo cual, bueno, tenemos de todo. Tenemos que irnos muy rápidamente. ¿Qué es lo que pedís? Hablaba, estos días hemos estado mirando la información que se ha ido publicando, no todos los presidentes repiten, la mayoría acaban agotados, porque son muchas las horas que hay que hacer de consenso. Lo que hablábamos para sacar adelante estos productos, que no solamente es seguir desde que se siembra, sino hasta la propia promoción. Mira, yo creo que en este caso, yo personalmente, es una cuestión la de estar aquí como presidente de este consejo, que fue un compromiso que adquirimos en un momento determinado desde un sector que era el cooperativismo, como grupo promotor. Sin ese sentido, seguiremos luchando y trabajando, procurando ese bienestar. Y desde Urcacirca, al inicio del programa, te decías que se había perdido un poco de fuerza por parte de las cooperativas en esos consejos. Sí, bueno, vamos a intentar, o bien a través de candidaturas de consenso o en las elecciones en Buena Lid, intentar promover que los socios de las cooperativas se presenten, que se apoyen unas cooperativas a otras, porque en las zonas hay múltiples cooperativas instaladas, y ver a ver si podemos mantener la defensa de eso, de la parte social y de la parte empresarial, que somos también las cooperativas. Que lo veis también, el futuro lo veis también en las denominaciones de origen, porque la mayoría de las cooperativas, si no es por un lado, es por otro, siempre están vinculadas a estas figuras de calidad. Sí, muchas cooperativas promovieron incluso los consejos reguladores en tiempos, porque eran en algunos casos las únicas industrias que había en la zona. Luego ya han llegado otro tipo de bodegas, por ejemplo, u otras industrias, pero las cooperativas han sido pioneras. Entonces nosotros sí que estamos a favor de las denominaciones de origen y de estas marcas y figuras de calidad. Nos tenemos que ir el 21 viticultores y el 22 el resto de las figuras de calidad. Donde más problemas valables habrá, por decirlo de alguna manera, o más lucha va a ser con las denominaciones de origen vitivinícolas. Puede ser, no tiene por qué. Lo que tienen que estar convencidos, y se ha dicho aquí en esta mesa, es que cuando el vocal forma parte del pleno, lo que tiene que defender son los intereses de ese producto, no intereses particulares. Intereses de ese producto porque va a ser en beneficio del producto del sector, de la denominación, de la zona y, en definitiva, del sector. Yo animaría a que fueran los productores y los elaboradores a votar, es decir, que participen en las elecciones. Normalmente hay una participación muy baja, entonces yo les animaría a que hagan un esfuerzo, vayan, aunque sea domingo el día 21 o el lunes el día 22, porque en el Consejo Regulador y en las denominaciones de origen se juega en gran parte también de sus rentas. Si no, luego que no se queje, ¿no? ¿Has votado? No, pues entonces luego no te quejes. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. En Castilla y León Televisión estaremos muy pendientes de esas elecciones a los consejos reguladores el 21 y el 22 de julio. Ahora les dejamos con la información de medianoche con Juanma Pérez. Pasen una feliz noche. Hasta el próximo jueves. ¡Gracias!